¡Gracias! Y 13 para Álvaro Díaz García. En vista a la fineta alemán que está haciendo un buen concurso, segundo y tercero en dos pruebas en esta edición 2016 de este concurso desde Casasnovas. Monta Cerano, caballero que este año ha nacido segura en el Gran Premio de Oliva y Cuarto en Lumen. Tobias Rieger, Alemania. En la Cámara de Oliva y Camasán. El Chiyun. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!